Las enfermedades infecciosas son la causa de una de cada tres mortes y son un problema importante de salud. Están causadas por microorganismos que se multiplican hasta producir la enfermedad. La mayoría de las enfermedades infecciosas se transmiten de unos individuos a otros y pueden afectar a cualquier persona. Todos tendremos varias infecciones a lo largo de nuestra vida. La mayoría son leves, pero algunas son muy graves y pueden llevar a la muerte. Los expertos en salud señalan que para hacer frente a las infecciones disponemos de las vacunas que ayudan al sistema inmunitario a crear nombres de genzas que serán un microorganismo concreto. Pero, desgraciadamente, no todos los métodos pueden acceder a estas soluciones. Hay expertos que afirman que si no se encuentran nuevas soluciones, en 2050 las infecciones serán resistentes a los antibióticos y causarán 10 millones de puntos. La mejor manera de prevenir las infecciones es evitar un contagio. Solo hay que seguir unos pasos muy sencillos. Lavar las frutas, beber agua de botella y limpiar la herida con agua y jabón. Al estornudar o al toser, póngase el codo ante la boca, nunca a la mano. Volvamos al punto de inicio. Los países subdesarrollados no poseen agua para hacer frente a sus infecciones. De cara al futuro, la investigación aún tiene muchas retas por delante. Deben encontrar nuevas vacunas, nuevos antibióticos, nuevas herramientas de diagnóstico rápido... Pero entonces, ¿qué pasa con los países subdesarrollados? Es por eso que presentamos... Que presentamos... Que presentamos... Que presentamos... Que presentamos... Que presentamos a Nancé. Unos chicles redondos que ayudarán a prevenir y a relajar el dolor. Nancé, con un precio asequible, entregará protección contra las enfermedades y infecciones tropicales a todos los países desarrollados. Ha dirigido a la gente que le falta dinero para vacunarse o para acceder a agua. Cada persona debería de masticar este producto una vez cada tres meses, para prevenir y en sí mismo detectar una posible infección. Cuando el chicle detecta una enfermedad, cambia de color, indicando que tienes que ir a un hospital rápidamente. Por eso, hemos diseñado tres chicles con diferentes productos como medicina alternativa. El primero está compuesto de arándanos rojos, que son antiflamatorios y contienen gran cantidad de antioxidantes. El segundo sería un de pimentón amarillo y naranja, que lleva en vitamina C, que ayudan a fortalecer las defensas porque contienen muchos antioxidantes. Y el último sería de un gusto más suave, de chinacea, hidratis y ginseng, que a diferencia de los antibióticos, estos ayudan a nuestro sistema inmune. Todos los anteriores llevarían ajo, que contiene un compuesto llamado alicina, el cual tiene potentes propiedades medicinales. Así que, sea solidario, sea solidario, sea solidario, difunde al ángel.